En la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá estamos comprometidos con la participación ciudadana. Reconocemos su importancia. Sabemos que impulsa la contribución de las comunidades en la toma de decisiones durante la realización de nuestros proyectos, obras y actividades. Apoyamos y abrimos espacios que permiten la participación social ciudadana para satisfacer las necesidades y expectativas de quienes trabajan para garantizar la sostenibilidad y la conservación de los ecosistemas, como lo hacemos nosotros en las tareas empresariales. Contamos con la comunidad, con todo aquel que se beneficia con la prestación de nuestros servicios y con quienes son indispensables para cumplir nuestra labor de proveer el transporte y tratamiento de agua potable y de aguas residuales. También contamos con aquellos que comparten conocimiento y quienes promueven la ciencia, la tecnología y la innovación. Construimos un camino con aquellos que informan, con quienes tienen la autoridad para establecer las normas que rigen nuestra sociedad y con quienes tenemos un objetivo en común, generar bienestar para la gente.